¿Qué es el artículo de la ley? ¿En qué organización hay en específico de la ley? Van a estar muy desapuestos por la Policía Estatal. Ya el pasado sábado tuvimos una reunión, ya vimos cómo vamos a organizar los convoys de los motociclistas, de la Policía Federal, con la Policía Municipal y la Policía Estatal. Y nosotros estaremos integrando diferentes convoys para cada una de las rutas y lugares específicos en donde se requiera una preservación para evitar actos delincuenciales en la ciudad de Aguascalientes y en el perímetro de Torredo. ¿Está desbordada en este momento general la inseguridad? La inseguridad, su comentario me molesta, no sé por qué lo dice. No hay un desbordamiento de seguridad. Tenemos el cuarto lugar de percepción de seguridad a nivel nacional. Lo acaba de publicar la semana pasada el Inegi. Y ya estamos dentro de los siete mejores estados de la República. Muy por encima del municipio de Querétaro, para que usted lo sepa, si trae alguna línea de parte de su empresa. Secretario, ¿la capacitación de los elementos también en su actuar para mantener el orden garantizado también? Bueno, la capacitación la hemos venido realizando en todos los temas del nuevo sistema de justicia penal, en el área de primer respondiente y en todo lo que concierne a la capacitación física, en el uso del armamento y en el manejo de la inteligencia policial. Todo está garantizado. Hoy seguimos haciendo cursos. Hoy seguimos todavía en el Yespa, terminando las capacitaciones. No porque realicemos capacitaciones vamos a despidar la feria. La feria sigue con los efectivos de la policía estatal, la totalidad, de las policías del mando único, incluyendo la del municipio de Aguascalientes. Y hoy una parte muy importante, la policía federal, ¿sí? Claro, todo bajo la coordinación y los lineamientos que el señor gobernador coordine con el comandante de la 14 zona americana. ¿Hay una inclusión en especial en materia de derechos humanos? Ya ve que se señalaba mucho el uso de la chicharra, etcétera. Bueno, desde mi llegada al estado de Aguascalientes no hay uso de chicharras, no hay métodos que pudieran afectar a una ciudadanía que desarrolle actividades como cualquiera y que tiene todo el derecho a equivocarse, pero no son los procedimientos que utiliza la policía estatal desde hace casi dos años que tengo al mando de ella. ¿Se redoblarán esfuerzos en las portugueses? Sí, cómo no. Se van a redoblar esfuerzos con la policía federal. Bueno, por supuesto el ejército está en la coordinación general de las puertas. Estará la policía federal, la policía estatal. Y estamos invitando también a que nos acompañen la policía municipal de Aguascalientes en lo que es la puerta sur de Peñal. Paciencia en general que tenga la gente para las revisiones, porque a lo mejor va a ser tardadito ingresar. Sí, ese es un tema. Les solicito a todos los visitantes tengan esa paciencia que seguramente ocasionaremos en tiempos, pero no en fondos. O sea, les vamos a quitar un poco de tiempo en hacer las revisiones, sobre todo de aquellos vehículos que nos detonen alguna inquietud en cuanto a la seguridad. Pero estamos bien coordinados para hacerlo con toda prontitud, con toda rapidez y con todo el respeto que merece la ciudadanía que viene a divertirse y que viene a entretenerse a la Feria Nacional de San Marcos. Oiga señora, ¿qué es el nivel operativo del sábado por el área del norte? Sí, mire, hubo un policía comercial del municipio de Aguascalientes que dos días antes detuvo a un presunto responsable del delito de robo. Fue consignado y este presunto responsable sí le dijo, te vas a arrepentir y regresó el sábado aproximadamente a las dos y media de la tarde, ¿sí? Y todavía no bajaba del vehículo y ya el policía comercial reaccionó muy bien, muy positivamente, sacó su arma cuando observó que el otro también tenía intenciones, o dice el policía comercial que traía posiblemente un arma en su cintura y le hizo un disparo, un disparo que no iba muy dirigido a él, un disparo que iba dirigido hacia una columna de una estructura en esta instalación donde estaba. Hubo una movilización policiaca casi inmediata de tres minutos, la cual afortunadamente, bueno, logramos la disuasión y nos dimos cuenta de la capacidad de reacción que tienen las policías en Aguascalientes. Participó muy, mucho, muy rápido la policía ministerial, la policía municipal, por supuesto, y la policía estatal. El helicóptero, como siempre que hay un evento de este tipo, voy en el helicóptero a supervisar la operación y a verificar si existen movimientos que se puedan observar por aire. Desgraciadamente no lo detuvimos, pero está muy bien focalizado, la policía ministerial y la fiscalía lo tienen muy bien localizado. Señor, ¿en su punto de vista de que la ciudadanía da justicia por su cintura no? No, 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 eso no, no es posible. El evento este de este sujeto de otra nacionalidad es una desgracia. Desafortunadamente la ciudadanía reaccionó e inmediatamente llegaron las policías, lo detuvieron y lo consignaron. Sí, lamentable hecho. Y sí pedimos a la ciudadanía no se tomen las atribuciones que no les corresponden porque de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal pudieran verse inmiscuidos en algo. No es necesario hacerlo. Avisen a las policías, al policero 66, y tendrán una capacidad de respuesta inmediata. ¿Ya están conectados para la... perdón, es que el recurso... Ahorita que hablaban ellos de capacitación, ¿los policías se han reducido el número de quejas entre ellos? ¿Reducido el número de quejas? ¿Quejas ante policías solo con la capacitación y todo esto que se les ha reducido? Bueno, en la parte de la policía estatal y del mando único no he tenido esa queja. Al contrario, todos los policías quieren estar dentro del sistema a través de los cursos de capacitación. El que no haga el curso de capacitación seguramente va a tener problemas en el inmediato futuro porque todas las consignaciones jurídicas deben de ser apegadas al nuevo sistema de justicia penal. Y vamos a procurar que solamente los que estén discapacitados, los que estén fuera en este momento de la oportunidad de la capacitación, no lo realicen, pero una vez que lleguen los vacacionistas, los que tengan algún permiso especial, tendrán que realizar los cursos de capacitación. ¿Ya están conectados los C4 para que las llamadas lleguen a los dos de manera inmediata? Porque luego mucho es la queja de la gente, que se tardan mucho en llegar. ¿Están ya llegados? Estamos muy bien coordinados. Vino inclusive de México una dependencia al gobierno federal que a través de organismos, aquí el doctor Urzúa nos hizo favor de conectarlo, nos va a proporcionar servicios para intercomunicar a los 12 cuadros, al municipal y al estatal. Sin embargo, sí le pido, que es bueno que me hace la pregunta, le pido a la ciudadanía que no haga llamadas indebidas, llamadas que no, que movilizan, que hacen una movilización estatal, que hacen una movilización de Estado. Cuando me refiero es que se tiene que mover un sinnúmero de elementos policiales, de patrullas, consumo de combustibles, para una llamada que no tiene fundamento y que lo único que altera es el nerviosismo y altera la posibilidad de que algún radiocomunicador sentido y que no tiene nada que informar tenga que hacerlo a través de este tipo de llamadas. Aguascalientes se vive en paz, la feria será la más segura y estamos listos para recibir todas las entidades a todos los visitantes que lleguen a Aguascalientes, serán muy bienvenidos con toda seguridad. Llegan a Aguascalientes. Gracias. Gracias. Adiós. 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 Adiós.